Este quien es Yo solamente me reitero Este quien es Te pego las patadas Y te duelen En donde juego Solo aplica el juegue Juegue Como Aplica el juegue Juegue Y se las dice Niñería En Argentina Se fuma cogollo Y no pensada El honor que tengo Es mucho más Del que pensaba La alfombra de demuestra No la transformo En la mezgala Yo la transformo En la bengala La alfombra me hace volar Como ya lo hace La marinana Mírame la cara Está que se traba La alfombra Ya no era tan dorada Obviamente que no es dorada Hermano Termina de ser el alcoba No dije Venga la dije Medgale Hermano Eso es de moda No necesitar Entender los conceptos Porque si no Soy como Johnino Pernambucano Y Fabián Bartés En el tiro directo En el tiro directo Yo sé cómo se mueve La bola Bajo en efecto Y nadie me la roba Hermano Estoy metido Dentro de la arcoba Yo no juego Como me concentro Unas arrobas Mi actitud de vida Como la del fútbol Esa es la que prefiere Soy la jabulani Porque va donde quiere Tengo muchos poderes Esto es cuestión de un dor Se da la mano Y no papeles Se da la mano Y no papeles Yo ya los manché Y tanto que los manché Que hasta me duele Hermano Yo solamente Que juegue, juegue Cuando hay que mueve, mueve Pero yo estoy haciendo La pega de nueve Te mancha la pelota Te sentí revertido Yo mancho los papeles Y digo que son intervenidos Hermano Me doy cuenta Que sos careta Si el primer contrato de Messi Se firmó en una servilleta ¡Aaah! 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 No compro servilletas Porque sabe cómo se usa el pie Terminó la receta En la servilleta del gourmet Era la servilleta La receta de ese chef Que después que se la vio Le dijo un amén Yo no compro con los platos gourmet Acá ni en la luna Porque te cobran 10.000 pesos chileno Tres aceitunas ¡Aaah! Yo no compro con los gole-gópedos De la comida es abundante Como el rap de antes Como el rap de antes El que come Va a comer aceitunas Como los hueones No conocen las hambrunas Por algo decide eso Tení tres aceitunas Pero el que come Come Y sin ninguna duda ¡Ultima! ¡Aaah! ¿Sabe qué? Sé lo que conocer En el barrio Y mirar en el piso La sangre Porque mis ojos Son lo mismo Que la visión del under Quiero llevar a mi vieja Al más caro Y yo poder pagarle ¡Aaah! 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 ¡UVZ!